Buenas madres bestias, la dungeon de esta semana está catalogada como en difícil y tienes que preocuparte de dos combates en específico, pero ya los conocerás más adelante. Equipamiento extra que necesitarás para hacer la estancia en la dungeon más sencilla serán unas boleadoras, estimulantes y un repelente de insectos. Recuerda que mi equipamiento estará al final del video y para los que se lo preguntan, sí, esta dungeon la vamos a pasar en la dificultad brutal. En el cofre semanal podremos conseguir los siguientes planos, de una calidad normal, la pechera y la silla de tapejaras tech, y de una calidad decente, el rifle tech y el gorro de pelaje. Podremos sacar los implantes de los siguientes dinosaurios, dodo, kairuku, pelagornis, compi, dientes de sable, lobo temible, raptor, artropluera, carnotauro, rinoceronte lanudo y araneo. Las salas obligatorias en el orden en el que se tienen que pasar serán compi, dientes de sable, lobo temible, raptor, artropluera, rinoceronte lanudo y araneo. La sala opcional en esta ocasión será la sala del carnotauro y nos desbloquea el acceso a dos cofres normales y a un cofre premium. El jefe a vencer en esta ocasión será Brod Genetrix, un araneo más grande y feo. Sala del compi Debido a como está estructurada la dungeon de esta semana, yo te recomiendo que te quites una o dos piezas de tu armadura, ya que las necesitaremos para otro combate. La forma de pasar esta sala es muy fácil, con tercera persona y espada en mano te pondrás a meter golpes como en otras ocasiones. Te digo que te quites una o dos piezas porque si no lo haces toda la armadura va sufriendo daño y créeme que no necesitas muchos puntos de protección para pasar esta sala, vaya son compis. Pero eso ya depende de ti y tu armadura. Sala de dientes de sable y lobo temible Con boleador en mano priorizarás inmovilizar a los lobos temibles, debido a que son más rápidos que los dientes de sable, dejarlos atrás es casi imposible. Una vez boleados con un arma de larga distancia, ya sea escopeta, rifle de asalto, flechas o directamente con la espada, tú decides cómo eliminarlos. Aprovecha bolearlos cuando estos estén haciendo su animación de aullido, recuerda que los lobos temibles vienen con un buff el cual hace que ellos reciban menos daño y que puedan generarte más. Tanto los lobos temibles como los dientes de sable reciben más daño si les pegas a la cabeza, así que vuélvela un blanco prioritario, si es que quieres ahorrarte municiones y tiempo en esto. Por cierto, esta sala viene con el debuff activo de que somos más lentos, nos enfrentaremos a 4 asaltos con 2 dientes de sable y 2 lobos temibles. Trata de recibir la menor cantidad de daño porque estas criaturas pueden dañar fuertemente las armaduras. Sala de raptores Con el debuff activo de que la temperatura irá bajando de forma progresiva, tienes que pasarla en menos de 5 minutos. Recomendaciones para pasarla será con una muy buena espada dependiendo tu dificultad, si les pegas a la cabeza reciben daño multiplicado y será fácil debido a que van corriendo directamente hacia ti. Si no puedes matarlos de un golpe, tú sigue persistiendo debido a que estos vienen con la habilidad de que pueden inmovilizarte al igual que los raptores convencionales. En esta ocasión te enfrentarás a 4 asaltos con 3 raptores cada uno. Recuerda que las boleadoras también funcionan en estos. Sala de artropluera Cuenta con el mismo debuff de la sala anterior, la temperatura irá bajando así que trata de pasarla en menos de 5 minutos. Si tienes piezas de armadura que sobrepasen los 1200 puntos de protección, puedes quitarte sin ningún tipo de problema 4 de las 5 piezas de armadura. De todos modos esta sala es fácil, esto es nada más en caso de que te escupan, no pierda toda tu armadura durabilidad. Con arco compuesto dándoles a la cabeza es casi insta-kill. Sala de rinoceronte lanudo Una de las dos salas que más me preocupa para pasar en esta dungeon. Aquí te recomiendo que te pongas la armadura que más durabilidad tenga en tu inventario, recuerda que cuando se juegan brutal traemos dos pares. Y de preferencia con escopeta o rifle de asalto tendrás que liquidarlos. Ten mucho cuidado porque estos rinocerontes lanudos son huesos duros de roer y van a acabar con tu armadura sí o sí. Ya te digo yo, si no tienes una buena armadura que tenga buena durabilidad y buena protección, ni tampoco un arma que tenga mucho daño, aquí lo vas a averiguar debido a que si no tienes estos 3 parámetros, esta sala es imposible. Hay otra forma de pasarlo, claro que hay otra forma de pasarlo en caso de que tú no tengas una armadura muy chetada, pero requeriríamos el rifle tech. Y como en esta mazmorra nos están dando el rifle tech, pues tendrás que pasarla primero con métodos rudimentarios antes de enseñarte ese bug. Te enfrentarás a 4 asaltos con 3 rinocerontes cada uno, también puedes intentar buggearlos en el pilar que viste hace rato. Así que te deseo mucha suerte. Sala de Araneo Viene con el debuff activo de que la armadura no nos protege para nada, y estos araneos están tan chetados que son capaces de mandarnos con San Pedro. Para eso te traigo este bug, y estás jugando en un solo jugador, puedes salirte de la partida y volver a entrar. Una vez haciendo esto, el debuff se desactiva, y la armadura es capaz de protegernos. Aquí te muestro que sí funciona, pero si tú estás jugando en un multijugador, o no te gusta hacer esta clase de bug, puedes optar por la opción que estás viendo de fondo. Con unas boleadoras serás capaz de dejarlos inmóviles. Eso sí, de no querer utilizar el bug te recomiendo que tengas una buena estadística de vida, ya que las telarañas que nos arrojan nos generan daño y las mordidas son letales. Tendrás que depender de tus habilidades para evitar que te golpeen lo menos posible, o si es posible que ni te golpeen. Una vez inmóviles, ya es muy fácil vencerlas con una escopeta. En esta ocasión te enfrentarás a 3 asaltos con 3 araneos cada uno. No olviden activar su misión semanal para conseguir más elementos. Sala final. Jefe, Broad Genetrix. Tan pronto entres, girando a tu izquierda hasta el fondo, llegarás a esta esquina. Aquí te meterás y este jefe no podrá tocarte. Te recomiendo que en esta ocasión te tomes el repelente de insectos para evitar a los minions que andan en la arena. Aquí te recomiendo que tengas en tu barra activa del inventario los estimulantes, ya que esa baba verde que avientas, si llega a golpearte, te generará torpor. Si bien no puede hacerte daño, sí puede dormirte y no quieres eso en una sala de un jefe. Esta es la forma más fácil de pasarla, ya que la arena está cubierta de telarañas que te ralentizarán y te harán imposible la huida. Una curiosidad es que este es el único jefe que he visto que tiene una animación de muerte. ¿Por qué será? Una vez abatido el jefe, tendrás que vencer a los araneos que son los minions que andan por ahí en la arena. Será súper sencillo y listo, ya estarás técnicamente afuera de la dungeon. Una vez muerto el último minion, te darán tu elemento y puedes salir de la arena cuando quieras. Déjame aquí abajito en los comentarios qué te sacaste tú en el cofre semanal y si ya tienes tu rifle tech. Si te gustó no te olvides de dejar tu buen like y suscribirte si no lo estás. Espero de corazón que este video te haya gustado, te haya encantado y lo más importante, te haya enseñado a pasar la dungeon de esta semana. Le mando un abrazo a distancia a la cuadrilla de élite. Un saludito más para todos aquellos domadores que comentaron en la entrega pasada de Ark Mobile. Sin más que agregar, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Esta noche me voy a manosear. ¡Siguen aquí! ¡Ya se acabó! ¡Váyanse a casa!